Hola, soy Aidenio y estamos en Mi Mami. La preparación que tengo hoy para ustedes será la de unas galletas con avena. Para esta preparación lo que vamos a hacer de inicio es cernir nuestros ingredientes secos. Voy a empezar por la harina, es una harina integral que quizás al momento de cernirla queden algunas partes más grandes que no pasen por el colador, que sería en este caso la fibra y se la voy a agregar. Aquí está, pero se la voy a regresar, es solamente para poderle poner algo de aire a nuestra galleta y también ver que no lleve ninguna impureza. Después le voy a poner el bicarbonato, la canela y la sal. Ya que cerní todos mis ingredientes secos, los voy a reservar. Ahora en un tazón voy a cremar la mantequilla. La mantequilla le vamos a poner los huevos. Uno por uno para checar que estén en buenas condiciones y frescos. El azúcar. Y la vainilla. Todo esto lo vamos a cremar. Si ustedes lo quieren hacer con una batidora, ya sea de varillas, manual o en una fija de pedestal, no importa. No afecta de ninguna manera a nuestro proceso. Lo único que busco es que todos los ingredientes estén bien integrados. Una vez que ya integré todos mis ingredientes, que todo lo que le puse dejó de ser partes distintas y se convirtieron en una sola mezcla, ahora es cuando voy a agregar mis secos que ya tenía previamente tamizados, cernidos o pasados por un colador. Y vamos a empezar a mezclar. Y vamos a empezar a mezclar ligeramente. Solo un poco. Y vamos a empezar a agregar también nuestra avena. Y vamos a agregar. Y vamos a agregar. dos tazas más, una de amaranto y otra de pasas. Estas dos tazas las puedes sustituir por otros ingredientes. Podrían ser, por ejemplo, nueces, avellanas o cualquier otro fruto o cereal que tú le quieras agregar. Todo esto va a depender de tu gusto y de lo que tengas a mano. Siempre hay que utilizar los ingredientes que tengamos a mano. Y vamos a seguir mezclando hasta integrar una vez más. Una vez que ya volvimos a integrar todos nuestros ingredientes, nos está quedando una pasta un poco seca y dura. La consistencia te va a cambiar dependiendo del tamaño de tus huevos. Yo en este caso usé huevos de talla M y también mucho va a tener que ver la marca de tu mantequilla. Y esta también puede llegar a darle una consistencia más húmeda o más seca dependiendo el caso. Si la sientes muy seca puedes agregarle otro huevo, incluso un chorrito de leche. Y si te quedó demasiado húmeda, entonces puedes ponerle un poco más de harina. En este caso yo las voy a dejar así porque me facilitan mucho el manipularla y formar mis galletas. Voy a ir acomodando en charolas para galletas y le voy a poner un poco de aceite en aerosol. El aceite de aerosol si no lo tienes o si no te gusta puedes utilizar aceite en una servilleta y cubrirlo o de la misma mantequilla. Y ahora sí vamos a ir formando porciones, no tan grandes porque al momento en que se hornean se van a esparcir. Así es como quedaron distribuidas las galletas, dejándolas no tan cerca de los bordes porque como les menciono van a crecer. Y los estoy dejando aproximadamente con tres dedos de separación una de la otra. Voy a ir metiendo de dos en dos charolas al horno. El horno está precalentado a 180 grados centígrados. Aquí están las otras que hice, ya no me salieron dos charolas completas más, las distribuí e incluso modelé unas en forma de corazón a ver qué tal nos quedan. Estoy esperando que salgan las primeras para después meter estas. Ya sacamos nuestras primeras galletas, duraron 30 minutos en el horno y así fue como nos quedaron. Están ligeramente doraditas de abajo. Desprenden con facilidad, sin embargo todavía están suaves, hay que dejarlas enfriar para que terminen de endurecer. El uso de la mantequilla según las marcas, como ya les había dicho, nos van a dar mezclas más suaves o más compactas. Cuando la mezcla te queda más suave, lo que va a pasar es que se va a extender más la galleta y va a quedar más delgadita. Y como en esta ocasión que nos quedaron más compactas, más seca la masa, nos quedan más gorditas las galletas. De las dos formas quedan explícitas. Después de que se enfriaron nuestras galletas, las podemos retirar con mucha facilidad. Espero que te haya gustado. Compártelo con quien tú más quieras. Si te gustó y quieres ver más videos y tips de cocina, suscríbete al canal. Solo tienes que dar clic en el logo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!